Y escuché al maestro Montes, a quien estimó mucho, desde hace muchos años, hacer un llamado a todos aquellos que pudieran contribuir a este proyecto tan importante. Y un vice-culto, no escuché, pero después nos quedó a Javier. Y dije, Javier, yo pueda, estoy para ser culto. En diciembre, en el segundo concierto, a quien estuvimos presentes, hicimos un anuncio de apoyar este proyecto con 400 mil pesos, que dice el maestro Montes. Quisiera cómo lo hizo, bueno, pero ya está. Hoy hacemos entrega simbólica de los primeros instrumentos, y estos recursos van a producir, sin duda, en instrumentos muy importantes que vendrán a fortalecer este hermoso proyecto. Tendremos timbales, seguramente, rotines, flautas, violines, chelos, contrabajos, oboes, ralinetes, trompetas, trompones, y más implementos e instrumentos a que este proyecto requiere. Queremos hacerle la entrega simbólica aquí, uno de los elementos de esta extraordinaria orquesta. Pero antes quiero comentarles que también en este proyecto y en otros de cultura que hemos estado también etiquetando, apoyando con recursos, el labor de CELIES ha sido una parte fundamental. Tiene una experiencia extraordinaria, enorme, para la incorporación de proyectos que nos permiten justificar esos recursos que hemos podido bajar a nuestro municipio y al distrito, para eventos culturales, para deporte, uno nos ayuda pero se nos echa porras, para educación y para infraestructura que hemos también estado etiquetando para el empeñecimiento también de nuestro pueblo que también es importante cuidar. Decirles que nuestro compromiso continúa, que estamos comprometidos, sin duda, hasta la antigüedad de la arquitectura que nos están buscando recursos que permitan que vivamos en mejores condiciones y que también podamos disfrutar de estos conciertos tan importantes y eventos como los que estamos disfrutando de esta feria nacional de guitarra en su séptimo día. Decirles que, al igual que ustedes, también me siento contento y satisfecho de que en Paracho intentamos una orquesta de este tamaño. Apoyemos todos, impulsémonos, fortalezcámonos con nuestros aplausos y ayudemos mucho a Javier y a todas las niñas y a los niños, a los jóvenes y a los jóvenes. Por favor. Muchas gracias. Y hacemos la entrega simbólica de esto. A los primeros, 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 para hacer realidad la entrega total de los instrumentos que esta orquesta requiere. Muchísimas gracias y sigamos invitándoles este ordinario concierto.